Si le puedo dar a... a grabar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Oohh! what? Oh ¿Esto no debería pasar, no? ¿Esto no debería pasar, no? Creo que no. ...No me die con nadie. Pero no... No seguramente. ¿Viste? ¡Olé a ti, a mí! ¡Se va a picaragüe! ¡Esta no sabía que... ¡No se lo sentí! No, no debía pasar. ¿Ah? ¿No se me pasa? Siguiente. No. ¿Ya? ¿Que no pasa? Vale, a ver, todo esto está Esto es una cosa, por favor, como te lo quieres ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí ya estamos. Gracias. No salía nada. Cuento. Gracias. No salía nada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tenemos que mejorar las cosas por huevos. Porque vamos muy, muy justitos. No nos parece una posibilidad de hacer una posibilidad. Gracias por ver el video. Yo puedo hacer 6. Replicación complete. Replicación complete. Ah, que sí. Si pero no, creo que tenemos que realizar las herramientas para intentar desearme de los otros. Yo creo que dentro de esta puerta se lo supo. ¿Está listo? ¡Estamos capaz de hacer esto! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Y eso es donde se va a buscar! ¡ESCO! ¡Sí! ¡No se va! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ve aquí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.